Hola querida gente de la UNCE, soy Silvia González Corral, responsable del área de mediación de esta universidad. Hoy quería compartir una reflexión con todos ustedes. Dicen los que saben que no es tan importante la situación como si lo es la actitud o la manera en que nosotros asumimos esa situación. En todos estos días en los que por supuesto tengo que quedarme en mi casa, pensaba, ¿qué tendremos que aprender de esta situación? ¿Qué vendrá a proponernos esta nueva situación? Y creo que estamos frente a una gran invitación. La invitación de volver a la casa, de volver a nuestra casa, de volver a los afectos, de volver a compartir, de volver a estar en familia, de volver a mirarnos, de volver a conectarnos con nosotros mismos. De volver a ese lugar en el que todos somos uno, a ese manantial en donde habita lo esencial de la vida. Cada día, cada día que pasa andamos a las corridas, andamos tan deprisa, que tal vez esta situación nos invite a aquietarnos un poco, a relajarnos un poco. Tal vez sea una invitación a cambiar los modos de vida, a cambiar nuestra manera de relacionarnos, a cambiar nuestra manera de relacionarnos con los otros y con nosotros mismos. Probablemente también sea una invitación a desapegarnos a todo aquello que hemos aprendido, a todo aquello que es lo conocido. A despegarnos a despegarnos de viejos pensamientos, de viejas ideas, a desvaciarnos de contenidos y volver ahí, a lo profundo. Cuenta una vieja leyenda que en el principio de los tiempos habitaban en este mundo unos duendes muy traviesos. Ellos querían arrebatarnos algo que sea muy importante para nosotros, para la humanidad. Entonces, decidieron arrebatarnos la felicidad. Empezaron a inventar a dónde podían esconderla para que nosotros nunca la podamos encontrar. Pensaron en muchos lugares, pero como nos creían muy inteligentes, se dijeron, no, en todos los lugares la van a encontrar. El más anciano de todos y el más sabio les dijo, yo sé en dónde la podemos esconder a la felicidad y que nunca la van a encontrar. En dónde, se dijeron todos, la vamos a esconder dentro de ellos mismos, porque van a estar tan ocupados buscándola afuera, que ahí nunca la van a encontrar. Tal vez, amigos míos, queridos amigos míos, este sea el momento para ir ahí, para conectarnos en donde habita la verdadera felicidad. Espero que se cuiden mucho, los quiero mucho, yo me quedo en casa, vos también, quédate en tu casa.